Hola niños y niñas, muy buenos días. Yo soy la maestra Laura González Vera y el día de hoy vamos a trabajar algo muy importante y muy práctico. Pero antes me gustaría saber si ustedes saben qué son las adivinanzas y claro, si se saben alguna adivinanza. Bien, pues hoy vamos a aprender sobre las adivinanzas, ¿quedó claro? Si no sabes ninguna, no te preocupes. En el siguiente video vamos a clarificar el concepto de adivinanza para que tú tengas mayor información. ¿Queda claro? Vamos a ver el siguiente video. Las adivinanzas. Hoy me preguntaron qué son las adivinanzas, así que me puse a investigar. Y encontré que las adivinanzas son un pasatiempo a manera de acertijo que se tienen que resolver mediante pistas. En las adivinanzas se describe algo de manera encubierta y hace referencia a las características de objetos, personas, lugares y animales. Pero, ¿para qué sirven las adivinanzas? Las adivinanzas nos sirven para estimular el cerebro, asociar ideas y palabras y aumentar el vocabulario. Ahora que ya sabes qué son las adivinanzas, te invito a saber cómo crearlas. Bien, ya tenemos la información. Ahora, ya sabemos qué son las adivinanzas y para qué nos sirven. Vamos a aprender a cómo crear una adivinanza. El primer paso es muy sencillo. Tenemos que describir sus características. Y para poder describirlas, vamos a iniciar con objetos o con lo que tengamos a la mano. Bueno, el día de hoy yo voy a empezar con las frutas. ¿Estaría bien? Vamos a pensar en cuál es la fruta que más nos agrada, que más me gusta. A mí me gusta una fruta que es verde por fuera y blanca por dentro. Cuando la muerdes es muy suave y muy dulce. ¿Tú sabes de qué fruta estoy hablando? ¿Sí? ¿De cuál? ¡Perfecto! ¡La pera! Es una pera. Es muy fácil describirlo, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer con objetos, con personas, con animales. ¿Con lugares o con verduras? El día de hoy yo lo voy a hacer con verduras. En casa vamos a tomar las frutas que tengamos a la mano. Y vamos a describir sus características. Iniciaremos por tamaños, tomaré el melón, tomaré la manzana y tomaré la mandarina. Vamos a describir sus características. Si son ásperos, si son suaves, si son lisos, también vamos a describir su sabor. Si son dulces, agrios, ácidos, vamos a describir también sus colores. Naranja, rojo, amarillo. ¿Quedó claro? Ahora te toca a ti. Es muy fácil como lo puedes ver, ¿verdad? Para seguir conociendo sobre las adivinanzas, vamos a trabajar algo muy práctico. Y vamos a hacer un adivina, ¿qué es? Necesitaremos los siguientes materiales. Necesitaremos unas tarjetitas de aproximadamente 5 por 5 centímetros, como puedes ver. Necesitaremos imágenes. Las que tengas en casa, o las que puedas encontrar, recuerda que pueden ser de objetos, de frutas, de animales, incluso hasta de personas. Necesitaremos un pegamento. Necesitaremos plumones. Tijeras. Tijeras. Palillos. Y un cascarón de los que sobran cuando se hace la compra de huevos. Estos son nuestros materiales. Esperemos los tengas listos. Ahora, vamos a proceder a los pasos. El primer paso será el siguiente. En nuestras tarjetas, vamos a recortar todas las imágenes que has decidido o has elegido. Las recortaremos. Y las vamos a pegar en el centro de nuestra primer ficha. Puedes solicitar el apoyo de algún tutor, algún adulto, para hacer mejor este trabajo. Vamos a colocar el palillo en la parte de atrás de nuestra ficha, con cinta adhesiva o pegamento. Y ya que lo tenemos listo, con un plumón, vamos a colocar nuestras características. Yo elegí el melón, ¿sí? Entonces, el melón es áspero. Colocamos sus características. También el melón es suave. Y el melón también es muy dulce. Ahora que ya las tengo listas, voy a hacer lo mismo con el resto de las imágenes que yo tenga. Y me quedarán de esta manera. Yo elegí todas estas frutas. Tú puedes elegir las que más te agraden. Tenemos una manzana, un melón, uvas, cocos, naranja, duraznos, plátano, pera, limón, fresa y sandía. En la parte de atrás, como tú puedes ver, yo le agregué algún color para que se vea un poquito más llamativo. Y todas ya tienen sus características. ¿Sí? Ya que tenemos listas nuestras tarjetas y nuestros palillos, vamos a utilizar el cartón de huevo. Yo a este cartón le agregué un poco de color. Y vamos a insertar las fichas de esta manera. Cada una, a cada una le vamos a dar un espacio. Y como puedes ver, todas están ubicadas de manera frontal para que se puedan mirar muy bien. Este es un juego muy atractivo. Y en la parte de atrás puedes ver sus características. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo se juega? Vamos a hacer un ensayo. ¿Te parece? Vamos a elegir a un compañero. Ahora yo lo voy a hacer contigo. Y te voy a decir las características. Dice, es lisa, es dura, es dulce y puede ser de color roja, amarilla o verde. ¿Sabes de qué fruta estoy hablando? La manzana. Perfecto. Es la manzana. Y de esta manera lo podemos hacer con otra fruta. ¿Estás lista para la siguiente? Es dulce, jugosa y es de color naranja. ¿Qué fácil es? ¡Perfecto! Es la naranja. ¿Ves qué fácil es? Ahora, que ya sabemos cómo crear las adivinanzas, puedes intentarlo tú solito o tú solita. ¿Quedó claro? Y vamos a reflexionar. ¿Qué aprendimos sobre las adivinanzas? ¿Para qué nos sirven las adivinanzas? ¿Cómo podemos crear adivinanzas? Es una tarea muy sencilla. Con esto, te queda un gran aprendizaje. Yo soy la maestra Laura González Vera. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!